Se podría decir que durante el último mes hemos asistido a un rally en los títulos de ACCIONA que le ha llevado a revalorizarse casi un 30%. Aún así, debemos saber que es la constructora que peor lo sigue haciendo y con mucha diferencia. De todas formas, justo en este mismo instante, tenemos a la cotización luchando por superar la zona de control, en este caso resistencia de los 48,40 euros. En teoría, la superación de este nivel con holgura y en precios de cierre generaría una importante señal de fortaleza en el subyacente como consecuencia de la confirmación de una potencial figura de vuelta de implicaciones alcistas en cabeza y hombros invertida. De cumplirse, cabría esperar ver niveles de precio cercanos a los 70 euros en el medio plazo.